Llegó la quiniela da vivienda, aguanta corazón. Una promoción en la que su pasión por el fútbol le dará los mejores resultados. Por la compra de 500 lempiras con sus tarjetas de débito y crédito de da vivienda, usted tendrá una oportunidad de pronosticar el resultado de cualquier partido del torneo de fútbol y así ganar increíbles premios. Acertando la mayoría de resultados de los partidos de la fase de grupos, usted gana una final futbolera con todos los gastos pagados para usted y sus mejores amigos. 500.000 davipuntos o 70.000 lempiras, acertando la mayoría de resultados desde la fase de octavos hasta la final del torneo. Un viaje a España para disfrutar el próximo clásico. Aguanta corazón pronosticador, acertando en orden los cuatro finalistas del campeonato y la mayor cantidad de resultados durante todo el torneo. Ingrese a www.quinieladavivienda.hn para acertar resultados de los partidos y recuerde, entre más utilice sus tarjetas de crédito o débito de da vivienda, usted acumula más oportunidades para ganar. Y si no las tiene, solicítelas ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!